Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 4 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la fiesta de Dios Poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria Ruele Tomás lo haciendo, y vamos a seguir glorificando el nombre del Señor Por ello le pido que usted que ha venido a recibir una bendición de Dios en cuanto al crecimiento espiritual Abra su corazón, cuantos aman a Cristo, levante su mano Vamos a creer en Dios Escúchenme bien lo que le voy a decir ¿Usted cree que el Dios en quien usted ha puesto su confianza va a permitir que venga a uno y le engañe a usted y le pierda? No lo va a permitir Y aquel que se ponga a querer engañar a un pueblo, contra Dios se está poniendo De manera que olvídese que alguien le puede engañar El mismo Espíritu está dandole testimonio Si lo que se le habla es para su crecimiento o es para engañarle La palabra de Dios dice así comenzando en el verso 1 Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Aquí quiero detener una vez más les pregunto ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo Jesús? Es necesario que cada persona que le ha entregado su vida a Cristo Jesús Se dé cuenta Porque muchas veces hablamos y decimos Cuando yo andaba en el mundo Cuando yo era en el mundo Pero a veces no nos damos una idea Lo que es ser hijos de Dios Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 verso 12 Y aquellos que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios En el verso 13 dice Aquellos que no son engendrados de sangre y carne Sino que son engendrados de parte de Dios No son engendrados de varón Sino son engendrados directamente de Dios Ahora, cuando nosotros nos bendimos a Cristo Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Desde ese momento Por la palabra de Dios Nosotros venimos a ser hijos de Dios La Biblia dice ahí en Santiago 1 18 La voluntad de Dios Es que nosotros hemos nacido de nuevo Nos dice en 1 Pedro 1 23 Somos renacidos No de simiente corruptible Sino de simiente incorruptible Por la palabra del Dios que vive y permanece para siempre De manera Que desde el día que nosotros Escuchamos la palabra de Dios Creímos en el sacrificio de Cristo Jesús Creímos en la resurrección de nuestro Señor De entre los muertos Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados Cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados Recibimos la reconciliación con Dios Que la palabra de Dios dice en Romanos 5 10 y 5 9 también Que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo De manera que al creer en ese sacrificio Y creer que el Señor resucitó de los muertos Nosotros venimos a ser hijos de Dios Ahora lo que yo quiero que usted se dé cuenta Por ello es que hay muchos hombres y mujeres Que le han entregado su vida a Cristo Jesús Y en ocasiones están plateando En ocasiones están con que se caen y no se caen Perdóneme que en ocasiones Usted cuando me escucha hablar allá abajo Mucha gente me dice Hermano cuando le saludamos acá abajo Usted parece otra persona Usted es tan amable, es tan sencillo Parece que ni puede gritar Pero cuando usted toma el micrófono Y comienza a predicar Usted se transforma Y claro que me tengo que transformar Porque es el canal A través del cual El Espíritu Santo Habe hablar al pueblo del Señor Bendito sea su nombre para siempre Recuerde esto Este es un ejército celestial Ustedes los que le han entregado su vida a Cristo Jesús Ya no son más que la tierra Ahora son ciudadanos del cielo Ahora son soldados No para militar con armas de esta tierra Sino con armas más poderosas Porque San Pablo dijo Que las armas de nuestra milicia No son mortales, no son serrenas Las armas de nuestra milicia Son poderosas en Dios Para la desolución de fortalezas espirituales Así es que el diablo es el reprendido En esta tarde Y en nombre de Jesucristo En este lugar Toma la victoriedad ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Por la desolución de la droga en paz El reino Porque viva Que el reino Que se siente De saber De su nombre Bendito Y de otra mil La salvación Aleluya Aleluya Lo que Dios Recuerde esto Para ello es que el apóstol Pablo Cuando usted tenga tiempo Leer la carta a los oficios En el capítulo 6 en el verso 10 en adelante tan parece que el apóstol Pablo está recibiendo a todos aquellos que se han dado de alma en el ejército de Cristo y comienza a decirles por lo demás hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea que como recibe a aquellos que le han entregado su vida al Señor, parece que el apóstol Pablo no era un general que está delante para poder ponerle la destructura a aquellos nuevos soldados y quiero decirles que un capitán un general tiene que tener autoridad para que se jodan soldados valientes y dispuestos a ir contra el enemigo ¿cuánto realmente han creído en Cristo Jesús? ¿cuánto realmente han creído en Cristo Jesús? ahora escuche lo que dice la palabra del Señor conocenles capítulo 3 verso 1 si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios cuando nosotros leemos esta escritura muchas veces no sabemos lo que ha sucedido con nosotros pero quiero decir cuando a usted le predicaron a Jesucristo no le predicaron a un Jesús que estaba colgado en la cruz no le predicaron a un Jesús que se quedó sepulta no le predicaron a un Jesús que todavía camina por la tierra le predicaron a un Jesús que está en gloria y que está con poder sobre todas las cosas y ese Jesús es el que pone en mi corazón y es el que pone en mi corazón no un Jesús colgado en la cruz no un Jesús sepultado en la tumba sino un Jesús que resucitó y que está en gloria te pico sea su nombre por ello dice si habéis resucitado con Cristo ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir que en el momento que usted escuchó el evangelio de Jesucristo desde el momento que usted oyó que Jesús de Nazaret murió en la cruz pero que resucitó dentro de los muertos y que está en gloria y que si usted le entrega su vida usted viene a ser hecho hijo de Dios desde ese momento usted es declarado no solamente muerto con Cristo sino sepultado con Él y no solamente sepultado con Él sino resucitado con Él y usted ya no está aquí en la tierra sino que está su vida en Cristo Jesús en gloria por ello ya no somos más ciudadanos de esta tierra sino desde el momento que le entregamos nuestra vida al Señor ya nuestras pertenencias están en Cristo Jesús por ello no debemos buscar las cosas del mundo porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios bendito sea el nombre poderoso del Señor cada persona que le ha entregado su vida a Cristo Jesús sepa que la palabra del Señor dice si pues habéis resucitado con Cristo si ya te has declarado muerto con Cristo sepultado con Cristo y resucitado con Cristo ahora ya no tienes que poner tu mirada en las cosas de la tierra porque ya estamos sentados San Pablo escribiendo a los que Jesús les dice porque ya están sentados en lugares celestiales con Cristo de manera que el creyente ya no debe de estar pensando que todavía las cosas de este mundo pueden gobernar el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 6 dice que no reine el pecado sobre nuestros cuerpos mortales que ya no sea rey en tu vida para eso tienes un rey Jesús de Nazaret es el rey en tu vida ya no es el pecado el que lo abierta es la justicia por el Espíritu que vino a libertarnos bendito el nombre poderoso del Señor si pues habéis resucitado con Cristo vea esto si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la tierra de Dios aquí hay muchas madres que saben de lo que les voy a hablar aquí hay muchas madres que han dado a los unidos y ese niño en cuanto nace comienza inmediatamente a buscar donde alimentarse no abre los ojitos pero busca un rincón si para ver donde encuentra algo y la madre admirado que no encuentra donde acomodarse le dice por acá chiquito ven por acá mira aquí está el alimento calientito sabroso para que te nutras para que crezcas para que llegues a ser hombre aquí aquí está el alimento y cuando nosotros hemos nacido de nuevo la palabra de Dios dice si habéis resucitado con Cristo no busques alimentarte de las algalobas de esta tierra no busques alimentarte de la mundanalidad para eso has nacido y arriba levanta tus ojos al cielo que del cielo vendrá tu socorro el tipo del nombre del Señor denle un aplauso al Señor que está en el Señor denle un aplauso al Señor que está en el Señor el tipo de la madre poderosa de la Sina aleluya aleluya estamos entendiendo aprenda a encontrar su alimento en el Dios que le ha dado el pueblo nacido donde quiera que usted se encuentre Dios no está limitado a un solo lugar el Señor Jesucristo llegó a la samaritana en el pozo de Jacó y la samaritana le dijo Señor donde es donde debemos de adorar los judíos dicen que en Jerusalén los samaritanos dicen que en este monte en donde debemos de adorar el Señor le dijo mujer ahora viene y ahora es cuando nos venga de los adoradores adorarán al Padre un Espíritu y en verdad porque esos son los que buscan para que le adoren que quiere decir mujer pronto viene el sacrificio en la cruz pronto viene la resurrección pronto viene el momento para que donde quiera que se encuentre un hombre o una mujer y pida a Dios con todo su corazón ahí Dios se va a manifestar quiero decirle como testimonio yo no tuve un pastor o un ministro desde la edad de seis meses de bautizado el Señor me comenzó a llevar a los hogares y comencé a hablar de la palabra del Señor a mis vecinos y comencé a hablar de la palabra del Señor a los de la ciudad y muy pronto me dijeron en aquella iglesia si usted no se detiene lo vamos a desconocer de la iglesia porque usted es un rebelde usted no tiene autoridad para hablar de la palabra de Dios y les dije solo una cosa yo sé que yo era un hombre invio sin temor de Dios un hombre que venía a este país para matar a tres hombres porque casi necesitan la vida a mi padre y solamente una cosa sé que no fue un hombre ni un pastor ni un ministro el que hizo el cambio en mi corazón me predicaron a un Cristo glorificado y ese Cristo glorificado hizo la obra en mi corazón y dijeron los apóstoles no podemos dejar de decir lo que hemos dicho y oído usted ya ha entendido la palabra de Dios y al que ha recibido una obra en su corazón no se detenga hable a tiempo y fuera de tiempo y usted pastor que está aquí cuando le salga un buen elemento para trabajar no lo deseche apóyelo déle ese apoyo que necesita y láncelo porque irá y traerá almas a la iglesia irá y traerá almas a la iglesia yo todavía podía mantenerme en aquella organización si no me hubieran corrido pero muy pronto por beberme porque no me detuve llevarles el alimento a las almas me dijeron usted ya no tiene parte de esta congregación pero doblé mis rodillas y le dije a mi Dios con que tú me recibas aunque el resto del mundo me desce el Señor me llevó al salmo veintisiete verso diez que dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo que hogar me recogerá aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo que hogar me recogerá han pasado catorce años y todavía sigo con la llave encendida y no ha sido por hombres ha sido por el poder glorioso del Espíritu Santo denle un aplauso al rey porque él está en el corazón aleluya recuerde esto si habéis resucitado con Cristo poned tu mirada en las cosas de África donde está Cristo sentado en gloria no pongas tu mirada en la tierra que no vas a encontrar alimento este mundo no tiene nada más que perdición este mundo no tiene nada más que vicio sin constitución ah pero hay algo glorioso lo cual en esta tierra podemos gozar déjame decirte hermano hermana que le has entregado tu vida al Señor tú puedes tener tus pies sobre la tierra pero puedes tener tu corazón ya conectado con el cielo y constantemente estar salvando almas en la tierra y conectándolas al cielo también si has resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado busca las cosas de arriba no busques salvando muchas veces hay hermanitos nuevos y débiles que ven a uno que cae y dice yo me voy también porque este hombre era para mí una gran motivación entonces yo también me voy porque él se fue quiero decir que la palabra de Dios dice claramente si has resucitado con Cristo pongas unidad en Cristo no pongas unidad en los hombres no he visto caer en muchos que han caminado contigo les he hablado y les he dicho miren que este es un camino que solamente se termina hasta el día que seamos llamados al reino de los cielos si les va como me han dicho sabe que hermano hasta aquí llegué yo y les digo hermanos entonces yo sigo adelante el menester no solamente comenzará sino terminar la carrera hasta el final que podamos decir como el apóstol he terminado la carrera he guardado la fe que ahora solo me espera la corona de justicia si has resucitado con Cristo ¿cuántos han resucitado con Cristo? ¿cuántos han resucitado con Cristo? ¿cuántos han resucitado con Cristo? no pongas su mirada abajo usted es hijo de Dios usted es hija de Dios no pongas su mirada abajo tenga esos momentos de conectarse con su Señor y dígale Señor fortaléceme que necesito ánimo espiritual no se detenga por nada escuchen bien en el verso 2 poner la vida en las cosas de arriba no en las de la tierra poner la vida en las cosas de arriba y no en las de la tierra tengo que dar el ejemplo en vivo aquí tengo algo en mi mano ¿cuántos han tenido un arma en su casa? ¿cuántos han llegado a tener un arma en su casa? no se asusten que no los voy a culpar hay hermanos que todavía guardan el rifle ahí por las dudas porque acaso le falta al Señor el poder para guardarlos ninguno ha tenido un rifle no los conocen aquí si los conocen el rifle tiene un cañón parecido a esta cosa y en la punta en la parte arriba tiene una bolita chiquita de metal que se llama mira esa bolita se pone allá en frente y acá en la parte de atrás tiene un pedacito de metal que se le hace una curtita donde usted pone el ojo y que la mira quede en medio de esa curtita de metal para que así pueda usted matar la paloma ¿me está entendiendo? para que se dé una idea la palabra del Señor dice se ha resucitado con Cristo pon la mira las cosas de arriba no en las de la tierra que quiere decir apunta que lo apunta para arriba porque vas a recuperar la bendición sobre ti apunta hacia arriba pon la mira en las cosas de arriba y dispara hacia arriba porque de arriba viene la bendición dispara el vacío del Señor dispara la palabra y resignada la bendición de Dios con el apoyo al rey porque el dice para ser el importante de la solución una delicia quiero decirle en nuestras campañas siempre vienen cazadores que andan cazando la tierra que andan buscando a ver qué errores cazan del hermano Rodríguez al hermano Rodríguez lo van a hallar lleno de defectos aunque es un hombre pero quiero decirle que hay algo que se mueve que uno no puede negar si usted viene de cacería no busque cazar algo terrenal en esta noche si alguien viene a buscar errores del hermano Rodríguez déjeme decirle los errores no llenan el alma busque bendiciones del cielo busque algo que le explique busque algo que le haga crecer espiritualmente pero no busque los errores porque el error está lleno el mundo y para qué vamos a buscar en un cielo de Dios los errores si eso queremos alimentarnos el mundo está lleno de pecado venga aquí hermano hermana y por favor busque de Dios no venga a buscar cosas del hermano Rodríguez busque por favor busque de Dios yo no le llamo a que vea el hermano Rodríguez este hombre no tiene nada que verle pero aquel que vino hace dos mil años a Galilea Jesús de Nazaret que es a quien tenemos que ver en esta corazón que es a quien tenemos que buscar en esta noche este hombre es nada más un instrumento que si bien se limpia será de onda pero que si no se limpia será de vergüenza en esta noche busca de Dios tú necesitas de Dios has venido a llenarte de Dios abre tu corazón dile Señor aquí estoy no pierdas el tiempo la palabra de Dios dice viene hambre a la tierra y no hambre de pan y sed de agua sino de escuchar la palabra del Señor estamos viendo hermanos con tristeza en cuantos lugares los líderes cambian la gloria de Dios por las cosas terrenales a mi el Señor me llamó hace seis años en Los Ángeles nuestro ministerio acaba de nacer hace seis años una tarde Dios me habló a un interente y me dijo yo tengo un pueblo especial para hacer un trabajo especial y te voy a unir con ese pueblo eso sucedió en Los Ángeles y otra cosa me dijo el Señor yo he llamado muchos hombres y les he dado de mi gracia y las multitudes les han escuchado y han recibido bendición sin embargo han torcido por andar detrás de las mujeres ajenas han torcido porque quieren dinero y han torcido porque les gustan las famas y los lugares especiales ahora aquí estamos ¿qué vamos a hacer? ¿será que ya no está el Espíritu de Dios en esta tierra? ¿o todavía lo tenemos entre nosotros? todavía lo tenemos entre nosotros y vamos a glorificar el nombre del Señor los que estamos aquí para que Él y solamente Él sea glorificado el Espíritu de Dios recuerde esto si has resucitado con Cristo no póngase la mira y atuntes abajo a ver que casas no si andas de cacería y vienes de parte de Dios apunta hacia arriba que siempre tu vida esté hacia arriba que siempre estés hablando palabra de verdad que siempre estés en comunicación con Dios en esta tierra no busques alimentarte porque te vas a caer muchos caen porque están mirando a los lados muchas veces la aflicción muchas veces los problemas materiales déjame decirte en este día yo recibí una lección de un hermano que pasó aquí a dar un saludo este hermano predica por las calles y la esposa lleva una carretilla y ahí lleva una batería de carro y unas bocinas para predicar y el hermano va a predicar hoy cuando se cansa la mujer de sí y en este día le digo hermano y de que comes tú y sonriendo me dijo mi hermano si la biblia dice que Dios les da las aves que no siempre han hijos de ellos como no me va a dar a ti si soy su criatura especial como no me va a dar a ti si soy su criatura especial den un aplauso al señor den un aplauso al que se siente en nuestra sociedad den un aplauso al que se siente en nuestra sociedad en nuestra sociedad y yo le digo señor de estos siervos quiero de compañeros yo no quiero hombres que hablen bonito hombres muy elegantes hombres los jóvenes los salgamos y los vayamos a comer al mejor restaurar ¿de que sirven esas amistades si no hay paz en el alma? ¿de que sirven esas amistades? si se va a hablar de bromas y de chistes y esas cosas cuando hace falta santificarnos conociernos de Dios y acá hay palabras de dignificación bendito ser el nombre poderoso de Dios den un aplauso al señor que le está en la zona él es el que nosotros que le está en la zona aleluya de manera que no se olvide si ha resucitado con Cristo ya usted ya usted no está caminando de la tierra a hacer su trabajo cada persona que viene a entregarle su vida a Cristo comienza a sentir el deseo de hablarles a los demás la palabra de Dios a nosotros nos habla y nos da el nombre de iglesia iglesia viene de una palabra griega que quiere decir sacar fuera que quiere decir sacar fuera de manera que hemos sido sacados fuera del ambiente del mundo yo me quedo sorprendido cuando antes eran borrachos cuando antes eran hombres que no hablaba una palabra que edificara cada vez que yo me recuerdo lo que era le digo señor solamente tú pudiste cambiar ese nombre porque no podía hablar una palabra si no hablaba majaderías si no hablaba palabras deshonestas delante de los niños delante de los ancianos delante de Dios y yo creía que eso me hacía ver a mí diferente a los demás cuando yo vivía el conocimiento del señor dije señor que estos labios solamente se hagan para el desierto que estos labios solamente se hagan para glorificar que estos labios solamente se hagan para dar tu mensaje a los demás somos mensajeros celestiales no somos mensajeros de una institución de esta tierra somos mensajeros de Dios Cristo está en gloria y nosotros hemos resucitado con Cristo y estamos con Cristo en gloria y si estamos en la tierra es solo para dar el mensaje al mundo y sacar la gente de este mundo bendito será el hombre poderoso del Señor ahora somos hijos de Dios ahora somos nuevas criaturas cuando dice nueva criatura es que han nacido de nuevo muchas veces hablamos a los hermanos o hermanas y platicamos a una vez a los que predicamos predicamos de nacer de nuevo pero a veces no lo entendemos o no lo podemos explicar a los demás nacer de nuevo es nacer otra vez y la primera vez nacimos de un hombre y de una mujer de aquí de la tierra y la segunda vez nacimos de Dios por la palabra de verdad de manera que ahora somos hijos de Dios haga de cuenta que ya no tiene ningún documento archivado en esta tierra haga de cuenta que el mundo ya le desconoce San Pablo decía por causa del evangelio por causa de mi fe cada día estoy más lejos del mundo y el mundo cada día está más lejos de mí estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí ¿qué quería decir con eso? ahora para mí el mundo está inactivo no tengo nada que hacer en el mundo y el mundo no me toma en cuenta porque no tengo nada que hacer para el mundo entonces sepa una cosa somos mensajeros celestiales aquí en la tierra porque somos hijos de Dios y solamente estamos trabajando esperando el momento glorioso en que nuestro Señor ha de venir a llevarlos a descansar y nadie puede descansar si no ha trabajado primero así es que hay que trabajar hay que llevar el mensaje del evangelio a los vecinos a los amigos a los de la siguiente antea porque hay que trabajar primero para poder descansar muchos hermanos están esperando la venida del Señor para ir a descansar ¿de qué vamos a descansar si no hemos trabajado? vamos a trabajar a que nos fatiguemos de tal manera que cuando usted quiera rendirse de cansancio ahí le tome los brazos de su Señor y le diga hijo hija has terminado la carrera vente a descansar vente al reino de los cielos que está preparado para ti desde antes de la fundación del mundo ¿cuántos van con Cristo? ¿están aquí o no me están escuchando? entonces pongan su mirada en Cristo no vean nada de las cosas ustedes hermanos que están aquí vagones que están aquí cuídense del diablo y cuídense de su carne que aquí la traen tengan cuidado porque tenemos un enemigo terrible y aquí lo traemos con nosotros esta carne terrenal que no se sancia de pecado pero tenemos la unción del Espíritu Santo de nosotros para reprender la carne para reprender al diablo y ahí estaremos firmes tenga cuidado si algún que hemos creído en Cristo nos santifiquemos porque sin santidad nadie verá el Señor sin santidad nadie verá el Señor abierta sus pies sobre la boca y verá como tendrá victoria por victoria en el nombre del Señor les voy a leer una escritura en Romanos capítulo 6 ¿ya estamos entendiendo? necesitamos exhortación la exhortación no es regañar la exhortación no es maltratar la exhortación es con palabras persuadir a las personas detenadas en la voluntad de Dios Romanos capítulo 6 y vamos a leer en el verso 6 mirá lo que dice la palabra del Señor esto es para los que le han entregado su vida al Señor ¿cuándo le han entregado su vida al Señor? vamos a ser honestos vamos a ser sinceros ¿cuándo se le tiene miedo al hombre viejo o a la mujer antigua cuántos le tienen miedo a que la carne les traicione y les haga culpar? sean sinceros levante su mano no le dé fuerza no le vamos a culpar yo no vengo a acosar de eso vengo a orar ¿cuándo le tienen miedo a la carne que los traicione? no se le le diga por su sinceridad los demás solo porque les conté pero va a que sumar le han robado 6 nosotros necesitamos caminar con el estandarte de la verdad necesitamos nosotros aferrarnos de la palabra del Señor no es pecado tenerle miedo a la carne el pecado es hacerle caso a la carne y caer el pecado vea lo que dice en Romanos capítulo 6 verso 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo o con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado San Pablo dice hijos tengan pendiente de eso que el viejo hombre la antigua mujer salvada que era quiero decir hay mucha gente que no quiere aceptar el evangelio porque cuando le damos nuestro testimonio y la mujer le dice a aquella persona mi le entregue de su vida al Señor que a mí el Señor cambió mi vida yo era una mujer que engañaba a mi esposo pero sin embargo el Señor me engañó ahora soy una mujer fiel y aquel hombre se queda mirando luego viene un hermano y me dice mire que yo era un borracho y que pegaba a mi mujer y no le daba de comer a mis hijos era un sinvergüenza que aquel hombre se queda mirando y al final dice ah si ustedes si tenían por que venir ustedes si tenían por que arrepentirse pero yo no soy así verá lo que dice la palabra del Señor los malos capítulos en verso 6 sabiendo es que nuestro viejo hombre fue consintado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado que quiere decir que la antigua naturaleza que el día que nos entregamos a Cristo quedó inutilizada hable de cuenta que está crucificada y que a menos que usted vaya y le ayude la quita de la cruz entonces puede activar pero usted cada vez que sienta la tentación que viene a usted inmediatamente dese cuenta que la naturaleza pecaminosa el hombre antiguo la mujer antigua está crucificada con Cristo y lo que tiene que hacer cuando le venga la tentación decirle que está crucificada crucificada con Cristo y no te vas de ahí mejor que el Dios de los cielos te sature con su santo espíritu para que pueda servirle al Señor no tenga temor la carne está crucificada está inutilizada y el propósito que ahora tiene el Señor es que acabemos con toda esa naturaleza que está queriendo gobernarnos tenemos una lucha la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne a veces el hermano dice ¿por qué será que no le lloro al Señor si quiero ser diferente sin embargo siento esa tentación que me guía es que no sabes lo que tienes has resucitado con Cristo ahora estás con Cristo en gloria ¿tú crees que un ángel va a estar deseando a una mujer? que es contra naturaleza el ángel no ha sido creado para tener que ver con las mujeres son espíritus la mujer y el hombre fueron creados para multiplicarse ahora si tú has nacido de nuevo ya eres hijo de Dios no tienes que estar te llenando tus ojos en las cosas de la tierra que es contra naturaleza que un hijo de Dios nacido de nuevo se esté llenando de las cosas del mundo Pablo dijo andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne quiere decir déjate guiar por el Espíritu Santo anda en el Espíritu andar en el Espíritu quiere decir camina siendo guiado por el Espíritu Santo da pasos inspirado por el Espíritu Santo y no tienes tu carne porque te mueres espiritualmente aquí en esta tarde vamos a ponernos de pie aquí le termino el primer mensaje en esta tarde hay personas que se están sintiendo atraídas por las cosas del mundo y en esta tarde yo le voy a pedir que si usted es esa persona no se detenga que Dios quiere libertar y le voy a pedir a los pastores que vinieron a ayudarnos que se pongan acá al frente para que me ayuden a dar por esas personas aquí hay hombres y mujeres los cuales se sienten inclinados a hacer las cosas del mundo algunos que ya están casi para caer en pecado el Señor ya ha llegado a tiempo en esta tarde para fortalecer espiritualmente manténgase de pie hermano y hermana las hermanas a la izquierda y los varones al lado derecho por favor las hermanas a la izquierda y los varones acá al lado derecho y los pastores vengan al frente y pónganse de frente a ellos para que oremos por ellos para que el Señor me los fortalezca quiere decirte que en esta tarde el Señor quiere fortalecer a muchos hombres y mujeres que son sinceros que han estado buscando a Dios pero se han sentido débiles y ahora en esta tarde el Señor quiere fortalecer ahí donde está hermanos comencemos a hablar los pastores comienzan a interceder en el nombre de Jesús que en esta noche va a haber bendición espiritual ahí donde está dada el nombre del Señor y le voy a pedir a uno de los cantantes que pase para que vaya tomando lugar porque el Señor le está bendeciendo a estas personas vamos a orar por aquellos hombres y mujeres no nos va a quedar otra que orar por todos así como están ahí donde están hermanos vamos a orar porque no nos quedaría tiempo de ministrarles a todos la verdad que hay una gran necesidad pero ahí donde está levante sus manos ahí donde está levante sus manos ahí donde está levante sus manos solo dígale aleluya 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 y algo va a suceder en su vida solo digan aleluya 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 y el poder de Dios se va a manifestar de una manera gloriosa ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios solo digan aleluya 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 así de la gloria que vive porque en esta manera del Señor saluda a su fin ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios solo digan aleluya 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 a su vez y lo siguen ¡Suscríbete al canal!